qué pasó chicos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en off road class el favorito de la casa así que bueno nada chicos vamos a comenzar este juego este lo estoy comenzando desde cero porque porque anteriormente supe que había muchos problemas con el sistema de con la ubicación de los carros ocultos entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a buscar los carros ocultos uno por uno este vamos primero a poner esta camioneta al ruedo a diésel obviamente un turbo enorme y bueno freno a mano obviamente durabilidad todo el máximo listo ya está el ruedo gráfico vamos a subir solo porque para que se vea mejor en ver y hit esto no sé qué carajo es lo perfecto listo ya tenemos la camioneta preparada ahora vamos a darle acá vamos a ponerle unas que otras cositas ahí para que se vea más rústica perfecto caja de camión no esto sí esto también luces obviamente el snorker que nos sirve mucho que es muy útil rueda auxiliar este el winch obviamente obviamente luces parejitos así escape este doble perfecto y caja de herramientas también lo podemos poner esto pero nada para qué rines esto mismo vamos a hacer un cromáser con cromo una madre tan tan listo ruedas tan 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 listo el color este un poquito más azul un poquito más claro un poquito más oscuro aquí así mismo y obviamente la suspensión bueno listo sin mucha sin mucha sin mucha sin mucha vaina chicos ya la camioneta está sin mucha novedad es simplemente para la suspensión vamos a poner el coche un poco más grueso un radio de las ruedas perfecto ahora aquí vamos a sacar un poquito aquí las ruedas aquí así y levantamos eso sí la trompa la levantamos tampoco tanto ahí y lo podemos verificamos aquí yo creo que más nada se le puede hacer por un momento pagamos el dron obviamente tenemos que tener un dron y bueno nada chicos ya tenemos la camioneta aquí está un poquito simple un poquito simplón pero bueno nada de mi manera este que es lo que vamos a hacer con ello chicos vamos a vamos a buscar los carros ocultos correcto para que no tengan problemas para ustedes buscarlos entonces bueno nada chicos este ya saben dejen ese buen like suscríbanse y bueno nada espero todo el apoyo del mundo por este juego yo sé que ustedes les gustó mucho este juego así que bueno nada vamos a darle un poquito más Gracias. 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 Ok chicos, sin Player. Vamos a desbloquear los mapas que son requeridos, en verdad, lo que nos importa son el mapa de Woodland y el mapa del desierto, entonces nos vamos al mapa del desierto, esperamos que carguen. Ok, mapa. Buscamos aquí en el mapa. Pam, 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 pam. Si no más me equivoco. Tengo mucho tiempo sin hacer esto, chicos. No me acuerdo dónde, carajo, estamos carros. Pero creo que aquí hay uno. ¿Qué tal las gráficas, chicos? ¿Les gustan las gráficas nuevas? Un truco allá está el carro. ¿Lo ven? Allá. Si estoy viéndose acá, aquí. Vamos a ver si lo puede subir. Vamos, 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 vamos. Ahí está el carro. Ubicación exacta en el mapa. El primer carro es el Barracuda. Si no me equivoco. Vamos a agarrarlo. Nos vamos de una vez directo. Ok. De una vez lo arreglamos y ya tenemos el primer carro oculto, que sería el Barracuda. Excelente. Vamos con el siguiente carro. El primero es en el desierto. El segundo ya es en Woodland. No recuerdo dónde está el segundo, pero lo voy a encontrar más rápido de lo que ustedes creen. Ok, chicos. El segundo, si no me equivoco, debería estar por acá. O más allá. Igualito, vamos a investigar por allá a ver qué tal. Ahí está. ¿Lo ven? Carajo. No está por allá, está más cerca. Y sería el El Camino, si no me equivoco. Sí, efectivo, el El Camino. ¿Dónde está ubicado? Aquí donde estoy yo. ¡Chao! El Camino. ¡Gracias!